Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en la cual estés viendo este vídeo. Bienvenido a tu canal que es efemérides, música del ayer y más HD y junto con el espacio Grandes Poemas te traigo un hermoso poema directamente desde el departamento de Antioquia y más el municipio de Barbosa, Colombia. Así que quédate, bienvenido, si te interesa, bienvenido y suscríbete. El poema se llama Impotencia de Luz, Elena y Sasa Gómez, una poeta antioqueña nacida en el municipio de Barbosa, Antioquia, Colombia. Bienvenido. Impotencia. ¿Qué se sentirá saber que este será el último suspiro? ¿Que las rosas ya no son rosas y se han marchitado? Que mis manos ya no son firmes y fuertes como antes, que mi mirada está perdida en un horizonte lejano que cada vez es más lejano y el amanecer más oscuro e incierto. Que la lágrima se secó y que tu cuerpo cercado de grietas reclama un oasis donde reclinar tu cabeza que el amor se fue y no sabemos dónde. Que la vida se extingue y más te aferras a ella. Que el día terminó y con él el reloj de tus días, que todo se acaba, quedando sólo huevos ruínas, escombros de recuerdos, sueños sin realizar y una hoja de papel donde una pluma plasmó su última esperanza. Qué hermoso el poema, muy bello Si quieres escuchar otro, síguete quedando en este video Dice así, del mismo autor, Luis Elena y César López El poema se titula, Mi idea mejor Tengo una idea, que se escapa al pensamiento, es como una duda Con cuerpo de coyote, que se instala en el bosque De tus sueños y los míos Es frágil como el cristal Pero no puede con ella La fuerza del relámpago, es dura como una roca, pero susceptible Ante la esperanza Es tríbola como el viento, pero apasionada cuando ama Es insegura cuando teme Pero decidida cuando está de por medio la felicidad Tengo una idea, que se escapa al pensamiento Y quiere desembocar en el mar de los delirios Y morir en las profundidades de nuestros cuerpos Estos han sido dos hermosos poemas de Luz Elena y César López Una poeta nacida en el municipio de Bagosa, Antioquia, Colombia Bueno, gracias Espero que te haya gustado Suscríbete, comparte, dale me gusta al video Activa la campanita para que te llegue todo el contenido Comenta para que yo te salude Escríbeme de que país me ves Y que no se te olvide que es desde Colombia con amor Un saludo muy grande para todos Chao Que Dios te bendiga Y cuídate Un saludo muy grande para que te llegue todo el contenido Un saludo muy grande para que te llegue todo el mundo